Hoy nos encontramos en San Pedro de Alcántara, vamos a hablar con los profesionales del sector inmobiliario que después de todo esto que hemos sufrido de la pandemia, pues queremos hacer un balance de cómo han ido, cómo lo han sufrido ellos y cómo se ve este año, cómo se ve el futuro inmobiliario. Vamos a hablar de todo esto y lo vamos a hacer con una gran profesional, además que su inmobiliario no solamente está aquí, sino también en otros puntos también de España y yo también trabajo con un extranjero, es totalmente internacional y se trata de Vanessa Bancán. Buenas tardes, Vanessa, nos alegramos mucho de saludarte, que ya era hora, que hacía mucho tiempo que no podíamos conectar porque viajas mucho y eso es importante. Sí, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Sí, efectivamente intentamos dar un servicio hacia toda la clientela nacional, internacional y entonces no nos podemos fijar en un solo sitio de España, España es muy grande, tiene muchas cosas que ofrecer, entonces según la necesidad del cliente pues ofrecemos una zona u otra, siempre vamos a ver la prioridad, el uso que le quiere dar, el presupuesto, preferencias y a partir de ahí empezamos a trabajar, digamos lo que llaman actualmente el personal shopper, pero eso lo llevamos haciendo pues muchísimos años. Vanessa, ¿cómo ha sentado la pandemia? ¿Cómo se ha vivido esos momentos? No sé si realmente ha habido inversores que a través de internet han hecho compra o han mirado, han gestionado, ¿cómo ha sido para vosotros la pandemia? Generalmente pues ha sido un parón importante porque de repente pues claro no podíamos salir a enseñar los productos, los clientes no podían venir a verlo y podemos informarles, pero claro las vibraciones de una propiedad solo lo puedes ver o sentir cuando estás realmente en ello y sientes que esa es tu propiedad, tu hogar que quieres comprar. Entonces lo que hicimos fue obviamente hacer mucho trabajo preparatorio, empezamos ahí a trabajar sobre todo con el tema de las videoconferencias, los vídeos que fuimos grabando para los clientes para darles la sensación de estar en ello y hacerles sentir realmente, haciendo pre-reservas hasta que pudiesen venir a visitarlo, busqué también productos alternativos anti-COVID, como digo, que encontramos pues productos de un presupuesto reducido, pero ya totalmente preparado y como productos de inversión, que el cliente compra, como decía la palabra, de inversión, pero que pueden utilizarlo ellos también y tienen una rentabilidad garantizada. Entonces esto ha sido uno de los productos que ha sido pues de atractivo, porque claro una vivienda para un uso propio, pues la gente tiene que poder visitarlo de preferencia. Está claro que la obra nueva sí que se ha llevado muchas reservas, porque esta no se puede visitar y hay que comprarlo sobre plano, entonces ahí ya no es tan importante de poder estar o no poder estar, pero bien, digamos ha sido un problema general. O sea que ya salíamos de una crisis y ahora otra, parecía que ya el sector inmobiliario como que había tocado fondo, pero parece que la predicción es que ahora está subiendo otra vez el sector o cómo lo ve vosotros que sois profesionales de este tema, Vanessa, ¿está subiendo o está bajando? ¿En qué punto estamos? Yo creo que hay que hacer muchas diferencias, es decir, depende del sector del mercado. Marbella en este caso sí que parece salir del tono general, hay mucha gente que puede teletrabajar y por lo tanto han decidido dejar sus países y venir a pasar por lo menos largas temporadas a trabajar, por lo tanto siguen buscando y comprando. Hay otras zonas que no tienen la misma conexión internacional, realmente aquí tenemos el aeropuerto de Málaga y el aeropuerto internacional de Alicante, que son los dos focos de atención para los inversores y los compradores y entonces alrededor de estos dos aeropuertos es donde más buscan. Otras zonas de España pues están más tocados porque no tienen la misma opción, no pueden ofrecer lo mismo y por lo tanto pues tienen más dificultades. ¿Cómo está la demanda? ¿Hay más de primera propiedad, segunda propiedad o el sector lujo? ¿Villas, sector lujo? Hay de todo, tanto dentro del sector de lujo tenemos un poquitín de reticencia que dicen, bueno, vamos a ver si invertimos una gran cantidad y luego a lo mejor no podemos ir a disfrutarlo. Por otro lado, pues dependiendo de zonas nuevamente, pues es una decisión de decir, vale, pues ya que estamos en esta nueva situación, pues aprovechamos y nos ubicamos en un sitio donde podemos trabajar y disfrutar mucho de la calidad de vida también, a pesar de las restricciones, claro. Pero también depende de qué nacionalidad, ¿no? Hay miertas más ahora, no sé, qué nacionalidades son las que ahora mismo están más en arsa, no sé, incluso también puede ser que los españoles estemos más gastando en el sector porque nos hemos visto encerrados en apartamentos pequeños, que ahora busquemos también un espacio más abierto. Sí, también, aparte de que hemos visto pues que se han realivado mucho las reformas, pues estamos trabajando en varios pisos dándole una segunda oportunidad, una segunda vida, digamos, con los mismos propietarios, pero que dicen, bueno, pues ya que era nuestra segunda vivienda, ahora lo vamos a convertir casi en primera. Gente que del centro de Madrid, etcétera, han decidido venir aquí a la costa a vivir, justamente, pues por la calidad de vida que ya no encuentran tanto en sus ciudades. Y luego, pues nacionalidades, estamos trabajando con muchos belgas, obviamente, pero también con nacionales. Ahora esta semana estamos esperando un grupo de clientes americanos. Demos, España sigue siendo un foco de interés para este mundo también, para este mercado, pero ellos ya van realmente más bien al de lujo. Bueno, realmente nos gusta mucho que lo diga esta noticia porque ya sabemos que el ladrillo mueve todo, ¿no? Y ahí, pues ahí trabajan todos los sectores, ¿no? Cuando se cumpla vivienda van a trabajar todos, o sea que nos da mucha alegría, ¿no? Y tus objetivos para este nuevo año que acabamos de comenzar, este 2022, ¿qué te has propuesto? ¿Cuál va a ser tu objetivo, tu filosofía de trabajo? ¿Estás hecho algún replanteamiento? Porque siempre todas estas cosas nos sirven para reflexionar un poco. Sabes que mi filosofía de trabajo siempre ha sido muy centrada hacia el cliente. Para mí el cliente es mi patrimonio y siempre voy a cuidar de ellos. Siempre estoy buscando nuevos productos, pero no cualquiera. Siempre, pues, que responda a las necesidades que me están transmitiendo, intentando adelantarme un poco al mercado y hacia dónde vamos para buscarles, pues, la mejor solución para ellos. Obviamente, yo creo que lo más importante es, primero, saber qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que busca, para luego ofrecerle y no ir a vender algo, sino ayudar a comprar. Entonces, por eso, el acento siempre está en el servicio, en el acompañamiento. Sabes que soy asesor hipotecario también para la gente que necesita financiación. Les hago la... ¡Uy, mira, aquí tengo a mi ayudante! Me viene a ayudar. Y entonces, es eso, digamos, primero cliente y luego, pues, todos los servicios alrededor para que ellos estén a gusto y tengan la seguridad de tener a alguien in situ para poder responder para ellos, solucionarles para ellos y que estén tranquilos para su inversión en el extranjero. Claro, eso que dice, yo sé que es muy importante, trabajas también con equipos de abogados, ¿no? Porque luego, muchas veces, nos podemos encontrar, sobre todo los extranjeros, que no hablan muy bien el idioma, no se desenvuelven muy bien, de vivienda, a lo mejor, que no tienen la primera ocupación, que se puedan encontrar luego con problemas, ¿no? Entonces, es muy importante, yo creo, ponerse en manos de unos profesionales para que te asesoren de que realmente ese viena no tiene carga, que está todo correcto, que, bueno, esas son cosas que vosotras gestionáis desde primero hasta fin. Lo gestionamos, efectivamente, lo gestionamos. Como somos API, tanto aquí como en Bélgica, la verdad que, digamos, es lo prioritario y, desde luego, eso hace parte del asociamiento y del acompañamiento. Primero, o bien que el cliente diga qué es lo que quiere, si ha encontrado algo ellos por privado, yo luego, pues, les reviso todo el dossier, que por ello, por ejemplo, mañana tengo que irme al otro despacho en Alicante para ir a ver unos productos que han visto los clientes, les revisamos todo, les sacamos toda la documentación y les acompañamos, traducimos en notería, todo, les hacemos todo lo que necesitan, apertura de cuenta bancaria, sacar los NIEs, cualquier cosa que necesiten para tener una propiedad aquí. Marisa, tengo que preguntarte, ¿hay realmente ofertas, ocasiones? ¿Hay? Siga viendo, ¿hay alguna oferta, algunas ocasiones? Yo creo que siempre hay ocasiones porque también depende de lo que buscas. Entonces, dentro de lo que buscas, siempre hay ocasiones, aunque la mejor ocasión es encontrar aquello que te guste al precio que estés dispuesto a pagar. Eso está claro. Se pregunta, la gente, no sé, también habla por el tema de alquileres, no sé, ahora el gobierno ha cambiado normativa, está un poquito loco, no sabemos muy bien qué atendernos y tanto los propietarios como los que alquilan, ¿no? ¿Cómo está todo este tema? Sí, es un poquito complicado porque, efectivamente, digamos, primero se ha vendido mucho con la promesa de que el alquiler pagaba sin problemas todos los gastos, etcétera, pero hay que hacerlo todo dentro de un marco legal, fiscal, y eso también requiere algún asesoramiento profesional. Si pedir las licencias de alquiler, luego, pues, las comunicaciones, llevar toda la contabilidad, la declaración trimestral que hay que hacer. Hay comunidades ahora que se están poniendo duros con los apartamentos turísticos, que quieren, pues, que lleven un régimen aparte, digamos, que dentro de lo que cabe no está mal que están las cosas reguladas para que no haya tampoco, pues, una pérdida de calidad para los demás que deciden no alquiler, pero que mantengan su calidad de vida dentro de sus propiedades. Está muy bien, ¿verdad? Porque hay mucho intrusismo también en este sector, y así que esté todo legalizado, estamos con vosotros en este aspecto. Pues, te agradezco mucho que nos hayas recibido, sé que estás muy ocupada, y hoy has hecho un hueco en tu agenda para atendernos, que nos apetecía mucho saber cómo estaba todo en estos momentos. Te doy la enhorabuena, llevas muchos años trabajando, y aquí además en San Pedro, que está en un sitio muy bonito, y aquí al lado de la iglesia del Ayuntamiento de San Pedro, y desearte un feliz año 2022 con muchas cosas buenas, Vanessa. Sí que vamos a recordar vuestra página web, porque a lo mejor alguien nos está escuchando y diga, bueno, yo no sé, quiero entrar a la página web que tiene, echa un vistazo, lo colgáis todo, me gustaría, pues, recordar la página web. Intentamos colgarlo todo, porque no siempre tenemos el tiempo, pero sí, la página web es www.spainvancamp.com. Entonces, a partir de ahí, cualquier, yo prefiero que me contacten y digan lo que buscan, alguna referencia para tener idea, más o menos, de lo que necesiten o que les ha llamado la atención, y a partir de ahí ya lo hacemos personalizado. Bueno, no os preocupéis, ponemos el teléfono y la página en pantalla para que toméis nota de ello. Muchas gracias, Vanessa. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.